Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos en este fantástico día? Aquí saludándolos su amiga Erika Gabriela Rivera González en reingeniería mental en esta noche desde la ciudad de Denver, Colorado. Y bueno, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes que se conecta en esta noche por medio de YouTube Live y Facebook Live. Y bueno, esperamos que compartan. Vamos a tener una tremenda información en esta noche con unos panel, pero tremendo, personas VIP desde todos lados del mundo. Así que representando en el día de hoy, vamos a tener la bienvenida de todos, empezando por nuestra querida Ana Beléndez desde la ciudad de New Jersey. Ana, ¿cómo estás en esta noche? Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo y estar en este gran programa de reingeniería mental que hoy va a estar como un tema poderosísimo. Balance emocional, así estamos, ¿verdad? Este, muchísimas gracias a todos y espero que todos el día de hoy nos sigan apoyando con esos likes, con esos comentarios. Recuerden hacer sus preguntas durante la transmisión para poder nosotros contestarle y los profesionales que están el día de hoy, nuestra invitada especial que está el día de hoy. Así que, gracias, 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 gracias a todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu saludo desde New Jersey. Y bueno, tenemos también a un súper caballero desde la ciudad de Los Ángeles, California. Este hombre impresionante que siempre está impactando a la comunidad desde su lugar preferido, señor Armando Bernal, escritor, autor. Y bueno, ¿qué más le podemos poner que no tenga este magnífico hombre? Si nos quieres saludar en esta noche y, bueno, invitar a todos nuestros escuchas, por favor, Armando Bernal. Gracias, gracias. De verdad, yo no sabía a quién estabas queriendo decir. Dije, bueno, ¿quién será ese extraordinario ser? Gracias, gracias por tus palabras, Gaby, que me emponderan. Dios bendice. Y pues bueno, realmente les soy bien honesto desde mi punto de vista. Todo lo que les digan, nada me crean. Por favor, investiguenlo como todo emprendedor y como toda persona que quiere realmente la verdad. Simplemente voy a dar mi punto de vista para evolucionar emocionalmente y hacer que las cosas sucedan. Pero no me crean nada. Todo, investiguenlo. Ahí está el Google. Y vamos a ver qué tanto aprendemos el día de hoy. Dios bendice. Muchas gracias, señor Armando. Un fuerte abrazo. Y bueno, desde la ciudad de New Jersey, allá, si es Nueva York o en New Jersey. Yo me confundo porque yo la quiero poner ahí en Nueva York. Yo cuando vaya para allá me voy a ir ahí a Nueva York con ella. Una increíble mujer. Para mí, ¿verdad? Una inspiración joven, con una súper energía, escritora, autora. En esta noche les presento a nuestra querida Dana Morales desde la ciudad de New Jersey. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, Gabi. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ana, Armando y pues a nuestra invitada, Toni. Soy de Nueva York. Bueno, vivo de Nueva York. Pero cuando vengas aquí está tu humilde apartamento y en Brooklyn. Así que pues gracias por esta introducción. En Nueva York, Nueva Jersey estamos ahí pegados. Casi dos en uno. Y pues feliz de aquí, positiva, una vez más compartiendo contigo este magnífico programa. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias. Y bueno, gracias por siempre estar en aportación. Y bueno, queremos darles, antes de darle paso a nuestra invitada especial VIP, que nos está acompañando desde la ciudad de Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, como la conocemos. Queremos darle la bienvenida en esta noche de parte de Reingeniería Mental y el señor CEO, Alejandro Cote Aguirre, que está con nosotros, ¿verdad? También acompañándonos y agradeciendo que cada vez que ustedes se conectan y estamos siendo este eslabón para esa cadena y hacer la diferencia en el mundo. Entonces queremos agradecerles de parte del señor Alejandro Cote Aguirre y Reingeniería Mental. Pues gracias por conectarse. Compartan las páginas YouTube Live, Facebook Live, háganos preguntas. El tema de hoy va a estar increíble. Y bueno, el tema es balance emocional y nuestra invitada de hoy especial, que trae una tremenda información, es una mujer que conocí el año pasado y me encanta su vibra. Me encanta ella porque es una mujer jovial, con ganas de echarle para adelante a la vida, como dicen. Ella es autora, escritora, instructora de Zumba. Y bueno, podrías imaginar, ¿no? Con esa energía tremenda. Y bueno, pues, ¿qué les parece si la presentamos a nuestra querida Toni Xiomara desde la ciudad de Chicago, Illinois? Toni, buenas noches. Si nos puedes saludar, por favor. ¿Y cómo está? Adelante. Hola chicos, buenas noches. Espero me escuchen. Desde aquí, desde Chicago, un fuerte abrazo. Y pues, nada, gracias por la invitación. Espero que tengamos una agradable noche en toda esta información que tenemos, que compartimos cada uno de nosotros. Y pues, más que nada, agradecida y bendecida de estar con ustedes y pertenecer al equipo. Muchas gracias, muchas gracias, Toni. Y bueno, sabemos que la información que nos tienes el día de hoy, ¿verdad? La practicas tú, tú la ejerces. Y me gustaría preguntarte, ¿verdad? Ya que el tema de hoy es balance emocional, ¿cómo tú pudieras introducir hacia nuestros escuches y nuestros Facebook vivientes, le pudiéramos decir YouTube vivientes, ¿cómo es que tú aplicas el balance emocional y qué es para ti el balance emocional? Perdón. Perdón. Ayudar a, digamos, a mucha gente. Vivir la vida de los demás, pero no vivimos la propia. Y para mantener este balance equilibrado, primero tenemos que vivir lo nuestro para así poder controlar lo que queremos, lo que deseamos, sin esperar que otra persona lo haga por nosotros, siendo unas personas dependientes de alguien más. Sino vivir nuestro estilo de vida, nuestras emociones en las experiencias que tenemos, como podemos hacer muchas cosas para cambiarlo. Claro que sí. No, excelente. Muchas gracias. Y bueno, tengo aquí lo que es la definición de lo que es el balance emocional, equilibrio emocional, ¿verdad? Parte de lo que se nos informa que es una denominación emocional a las respuestas emocionales adecuadas que un individuo brinda hacia el entorno que lo rodea. Si bien la noción de adecuación puede pecar de cierta vaguedad, es importante hacer notar que el desequilibrio es la consecuencia de una relación entre el sujeto y el ambiente que genera profunda insatisfacción. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, balance emocional. Y una de las cosas en las que nos enfocamos en el coaching, por ejemplo, que viene siendo, hablando de la rueda de la vida, de lo que es ese balance en la familia, en lo que viene siendo el físico, la salud, la espiritualidad, la economía, el trabajo, la carrera. Entonces, es una rueda en donde nosotros nos vamos balanceando. Muchas veces nos enfocamos como humanos, ¿verdad? Hay cosas por las que queremos ir más. Ejemplo, la economía. Bueno, si estoy bien económicamente, de repente me inclino más para allá y me olvido un poquito de lo que es la espiritualidad, me olvido de lo que es la familia, porque estoy enfocada en otra cosa. Entonces, lo que vamos a estar ampliando el día de hoy es que cómo nosotros podemos balancear esa rueda, ¿verdad?, esas emociones. Hablando de ellas, ¿verdad?, de las emociones. ¿Cómo las puedo yo balancear? Y para eso me gustaría preguntarle a nuestra coach de vida, a nuestra coach Ana Meléndez, si nos puede apoyar, por favor, con lo que es y cómo lo aplica ella y en su carrera, lo que es el balance emocional. Hola, hola, muchas gracias de nuevo aquí. Pues sí, cooperando con todo este gran tema tan poderoso, porque precisamente el balance emocional es controlar nuestras emociones. Definitivamente, a veces, tenemos percepción de algo que nos molesta y de momento no lo podemos controlar, pero si tenemos ese hábito y esa práctica de cómo balancear nuestra vida día a día, lo podemos lograr poco a poco, porque no podemos decir que nada no nos va a enojar, que nada no nos va a molestar o que nos va a sacar por un instante de nuestro ser. Sí lo va a pasar uno, porque la perfección está muy largo y estamos camino a eso, pero si cambiamos nuestras percepciones, se producen cambios emocionales y esto nos permite reescribir nuestra vida, definitivamente. Cuando hacemos un cambio de percepción en dos horas, se producen cambios neurológicos y produce un cambio de conciencia. Y no es lo que pasa, sino cómo lo percibimos, lo que nos pasa, lo que determina nuestra reacción emocional. Entonces, yo siempre digo, ok, me enojo, porque es normal, pero está en mí, si me quedo en ese estado de enojo por horas, por días, por meses, entonces ahí es donde nos desestabilizamos. Tenemos que tener definitivamente un balance. Si yo me enojo, ok, medito por qué me enojé, qué me molesté, qué hice mal, recapacitar. Y en ese momento que nos llega esa información de que sí, es tu responsabilidad de tal o X cosa, no es responsabilidad de tal o otra persona, entonces tú entras en coherencia emocional. Así que esto es cuestión de cómo percibimos las cosas para poder lograrlo. Y tener ese poquito de cada cosa, nuestro balance espiritual, nuestro balance emocional, nuestro balance emocional es muy importante para que todo vaya en camino, tanto como familia espiritual, eso también es importante. Así que ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Ana Gabriela, por este espacio tan poderoso. Y sigan compartiendo, sigan dando like, y recuerden que no es malo enojarse para nada, pero no se queden en ese estado emocional por horas y por días. Así que cambiemos la percepción, soltemos y dejemos fluir. Enojes es normal, pero suéltelo rápido. Gracias, Gabi. Muchas gracias, Ana. Definitivamente creo que el control de las emociones es falible, es algo de lo que dependemos todos los seres humanos, pero a dónde le estamos dando el anclaje, ¿verdad? Y así me gustaría preguntarle a Dana, Dana, ¿cómo tú puedes hacer acceso, verdad, a poder manejar tus emociones en tu punto de vista y cómo lo has hecho tú en tu persona diariamente? ¿Cuáles son unas de ellas que más te ha, a lo mejor, costado o la que más te gusta accesar? Gabi, muy buenas noches, muy buenas noches una vez más a todos. La pregunta es cómo, ¿verdad? Tomando un respiro profundo, analizando y como lo acaba de decir nuestra querida Ana y tú lo has compartido también, moverme, o sea, en mi persona es respirar, analizar y decir, me tengo que mover porque no puedo quedarme en este mismo estado emocional. Número uno, ¿por qué? Porque empiezas a afectar tu persona, tu aura, como lo dicen. Sé respirar, analizar y después soltar y cambio, cambio de estado. En todo este proceso de cambio y hasta donde he vivido, he analizado que no me conviene estar en un solo lugar, o sea, permanecer en ese estado, ya sea de tristeza, enojo o independientemente de qué estado sea, tienes que cambiar. Pero es mucho, es mucho análisis. Así es, Gabi. Mucho análisis. Yo sé, hay que analizarnos, pero en verdad dice una palabra que uso mucho. Ahora me hago responsable, me paro y me fijo dónde estoy parada y cuál es la emoción que me está moviendo en este momento y de ahí hacer el switch para poder vibrar en una energía más alta. Bueno, y así continuamos con el señor Armando Bernal. Señor Armando Bernal, yo sé que ustedes hacen mucho coaching en esto de las emociones y, bueno, hay cosas que también usted nos comparte en su libro de lo que viene siendo cómo navegar con ellas, cómo lidiar con ellas. ¿Qué es lo que usted nos recomienda y cómo le ha ayudado a beneficiarse personalmente a usted y, por consecuencia, a las personas que lo siguen? Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Aquí estoy viendo David Salazar. David Salazar dice, pensamiento, emociones, movimiento. Y dice Guillermo Corona. Acordémonos que David Salazar nos está viendo desde Colombia. Ave María, mi gente. Guillermo Corona, solo me molesto cuando son selectivos. Como cuando eres selectivo, es cuando emocionas. Bueno, realmente yo, Armando Bernal, cuando hago coach, llevo a la persona a que identifique, a que identifique qué es lo que, qué emoción. Primero, qué significa emoción para ella, para empezar a ver dónde hay que trabajar, porque no podemos, nuestro objetivo que queremos realizar con ese ser, con ese coach, o esa persona que está pidiendo de alguna manera apoyo, es entendernos primero. Porque a veces cruzamos diferentes terminologías y para mí significa una cosa, para el coach significa otro. Entonces, yo como coach, primero es entender qué realmente me está diciendo cuando dice tener una emoción. Y ya sobre eso, más que equilibrarlo, más que eso es que identifique. Una vez identificando, ya puede fluir, ya puede ser consciente. Y como dijo nuestra tremenda Dana, que tiene muchísima razón, y aventar un tremendo respiro, soltar, y de alguna manera identificarla. Una vez identificada, ya podemos hacer muchísimas cosas, porque acordémonos, bueno, desde mi punto de vista y lo que me han entrenado, que nada es para mal, todo es para bien, todo es para un aprendizaje. Entonces, esas emociones nos están llevando, o nos están frustrando, o están dejando, no están dejando fluir correctamente la energía. Y cuando vemos esa emoción, la identificamos, pues ya la trabajamos de una manera hermosa y hacemos que fluya correctamente. Sí me di a entender en la respuesta, hola Cantinflia. Claro que sí, ¿no? No, las dos cosas se dio a entender y también a Cantinflia. Lo bueno es que la mayoría somos mexicanos y conocemos de Cantinflia. Ya sabemos qué es Cantinflia. Bueno, muchas gracias. Bueno, y así vamos a dejar ahora a nuestra experta, Toni Xiomara. ¿Qué es lo que tiene que compartirnos sobre el balance emocional? ¿Cómo lo aplica y cómo trabaja con las personas que llegan para con usted a lo que es el balance emocional, Toni? Adelante. I'm sorry. El balance emocional, yo lo aplico, por ejemplo, cuando dedico tiempo a personas que me hacen preguntas de cómo estás, cómo te sientes y siempre estar tratando de ayudarlos siendo una persona mucho mejor. Pero a veces el estar ayudando a una persona más nos daña a nosotros mismos porque ayudamos a esa persona. Pero en lugar de ayudarla, nos estamos metiendo en problemas también porque estamos todo el tiempo pensando en darles lo mejor, en que ellos sean muchos, mucho que uno. De la dependencia que también daña a las emociones, como estar adicto a la gente, que siempre uno depende de uno para estar cerca de ellos. Y, por ejemplo, lo que hacemos es para controlar esta noción, lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos a nosotros mismos, encontrar la tranquilidad y saber lo que queremos, lo que deseamos para de esa manera estar bien, pero en nosotros. Porque a veces damos, damos amor, o damos cariño, perdonamos a las personas, sin embargo, dentro de nuestro corazón no es así. Perdonamos por fuera, amamos por fuera, pero ¿qué hay dentro de nosotros? Todavía existe esta tendurez. Por ejemplo, cuando estamos en, digamos, en una fiesta o en una celebración, perdona, todo el mundo quiere estar unido, pero ¿qué hay después de la Navidad? ¿Qué hay después de esta reunión cuando dice, ya te perdoné? Pero hay una frase que dice, te perdono, pero nunca olvido. So, son detallitos que nos están haciendo ser contrario de lo que uno quiere, porque a veces confundimos la necesidad con el deseo. La necesidad, cuando quieres un abrazo, vas y lo das, no lo estás deseando. Más sin embargo, cuando tú lo deseas, preguntas si quieres darle un abrazo. Y es cuando dicen, no te rechazan, te sientes mal. Pero cuando tú aprendes a controlar esto, no pides permiso, actúas. Actúas y lo haces, ¿por qué? Porque nace de ti, porque tú lo quieres, porque tú lo deseas, porque lo sientes. Y la otra manera también es cuando te amas a ti misma, no es necesario decir, te amo o te quiero. Porque lo más bonito de esto es cuando lo expresas sin decirlo con tus ojos. Porque los ojos es la mirada con la que tú puedes decir mil palabras sin tener que hablar. Si no, las expresas tus ojos directamente. Por eso a mí me encanta cuando dicen, tenemos que hablar, pero a mí me encanta hablar que me vean a los ojos. Ver de frente, porque de esa manera yo veo qué tipo de persona estoy teniendo enfrente de mí. A veces nos confundimos y sentimos la reacción. Por ejemplo, hay veces que abrazas a alguien y sientes ese abrazo tan rico, pero hay ocasiones que no lo sientes. Sientes ese rechazo. Y es como los niños cuando estamos pequeños. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos, comemos y qué es lo que hacemos como padres. Te tienes que acabar esto, te tienes que comer, terminarlo porque tienes que estar bien. Sin embargo, el niño sabe qué es lo que quiere y en su pensamiento está diciendo, ya no quiero, quiero irme a jugar. Porque él ya definió qué es lo que está deseando en ese momento. Sin embargo, también uno como adulto confunde esas necesidades. Porque uno tiene tantas cosas, tantos pensamientos, que hacemos una cosa, hacemos la otra y al fin de cuentas no terminamos nada. Entonces, esa es una parte de la que decimos encontrarnos, pero a nosotros mismos. Porque la dependencia daña nuestras emociones y nos hace adicto a la gente o a depender de ellas. También nos hace que nos enfermemos, que tengamos dolor de cabeza porque estamos teniendo los problemas de ellos que nos están pidiendo consejos. Nos adentramos tanto en eso que al final de cuentas los que salimos dañados somos nosotros. Resolvemos los problemas, resolvemos el caso, pero nosotros nos quedamos con eso. Y nuestras emociones se van confundiendo cuando estás contenta y nada más por estar haciendo algo diferente, regresas y estás enojado. Ahí ya cambió tu forma de ser, el momento que estás viviendo. Ahorita, por ejemplo, que tenemos este inconveniente de que no podemos salir, que estemos en casa, estamos con ese miedo. Más sin embargo, ¿por qué lo tenemos? Porque no podemos salir, porque no podemos ver cómo está la familia. Y esto nos hace ver que nosotros estamos bien para poder ayudar a los demás también de esta manera. Y, pues, entre otras cosas, el ser auténtico, esto tiene mucho que decir. Porque tú no puedes vivir la vida de otra persona sin antes vivir tu propia vida y sentir tus propias emociones. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta que tienes, digamos, muchos inconvenientes, es difícil que tú lo aceptes. Y siempre vas a buscar un culpable y decir, no, él tuvo la culpa, ella lo está haciendo mal. No, hay que aceptar que uno tiene que cambiar, hay que aceptar que uno tiene ese problema. Y empezando en ese cambio es vivir mucho mejor, tener tiempo para uno mismo y aceptarlo. Gracias, muchas gracias, Toni. Gracias por esa aportación tan tremenda. Y, como dices tú, ahorita en esta época de estar en casa, creo que es cuando las emociones están más de flor de piel. El no salir, estar, a no estar en un estado como el que estamos ahora de todos en casa, a veces mamá, papá, hijos, o quien toca estar ahí. Entonces, te encuentras con, tienes un encuentro con las verdaderos, yo creo que esto sí se afloran, el enojo, la molestia, el miedo, la sorpresa, la alegría, todas esas emociones. Y, bueno, vamos a estar dando saludos. Gracias por estarnos sintonizando en esta noche en YouTube Live, en Facebook Live. Damos saludos a Fanny Reyes. Estamos también aquí con Tania Quesada, que dice definitivamente, control emocional y responsabilidad total. También tenemos a David Salazar, quien dice, todo es un proceso, amar el proceso. Entonces, es eso que dice, amar el proceso y abrazarlo y disfrutarlo. Bueno, a quien más tenemos aquí, Silvia Campos, a Johnny Torres, a ver, ¿quién más tenemos? Bueno, a todos, todos los que están con nosotros el día de hoy, compartan para que esta información sea esparcida, para que puedan aquellos que nos están sintonizando, ¿verdad? llevarse un granito de arena a lo que nos están aportando ahora todos nuestros panelistas, Ana, Dana, señor Armando, y nuestra invitada especial, Tony Xiomara, que nos acaba de dar una tremenda información sobre lo que es el balance de las emociones. Y ahorita que hablabas de los balances y de la, se me fue la palabra, de lo que viene siendo el reconocimiento, ¿no? Y el ver dónde estoy ahorita yo para una de las frases que usamos en Coach y me viene siendo, ¿toy responsable y a quién voy a apoyar? Y comentabas ahorita, Tony, de que a veces cuando nos cargamos de las que queremos ayudar a alguien y luego esa persona nos cargue con sus emociones, creo que es importante tener esa armadura y ahí, como comentabas ahorita, balancearnos, o sea, que lo que está pasando en la otra persona no me afecte a mí, estando yo bien emocionalmente, espiritualmente. Y bueno, así me gustaría continuar con otra pregunta para Ana Meléndez. Ana Meléndez, cuando tú estás con una persona que tiene una emoción en vibración baja o negativa, que pudiera ser el miedo, que pudiera ser la tristeza, ¿cómo tú o qué herramientas usas para poder apoyar a estas personas? Muchísimas gracias, una vez más, por abrir mi micrófono y quiero mandar un saludo a Karina Reynoso antes de contestar esta pregunta. Dice, las emociones reprimidas, ansiedad, son las causas de enfermedades. Definitivamente, las enfermedades son causas por nuestras propias emociones y las emociones tienen que salir por algún lado, definitivamente, pero eso es un programa que viene y va a estar poderoso dentro de unos días, así que sigan conectándose, sigan dando like, sigan apoyándonos para nosotros y seguir dando esta información tan tremenda y positiva. En realidad, cuando a mí me toca una persona negativa, una persona de una vibración, para no decir la mala vibra, ¿verdad? Una vibración baja, hay que saber manejarlo, hay que saber tener un balance, hay que trabajarlo prácticamente mentalmente y empezar uno a decirse, esto no es conmigo, todo lo que está sucediendo alrededor mío no es conmigo, es mi percepción y pues hay que manejarlo con amor, definitivamente hay que manejarlo con amor para poder nosotros estar en un estado más balanceado para no desbalancearlo junto con la otra persona y definitivamente cuando yo veo al otro como que no es mi enemigo, como que no me está atacando, si simplemente me está diciendo algo que yo tengo que hacer y corregirlo, definitivamente no me puedo enojar, cuando yo estoy en un estado de balance emocional, estoy hablando cuando estamos en balance, claro, cuando estamos en desbalance, todo lo que me vayan a decir me va a descontrolar y yo voy a querer atacar a la persona y me voy a querer irle cognitiva y, ¿verdad? esta situación. Entonces, es muy importante tener ese balance emocional para no desbalancearme del todo, pero cuando estamos en un balance emocional podemos controlarlo, ¿cómo? con el amor, aceptando que el otro me está diciendo algo que yo necesito saber de mí y no lo puedo ver, por eso tengo una palabra aquí que hace un momento la puse en el chat, aprende a ver, date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás, definitivamente algo me está conectando a mí, a mí, en mi estado, el otro no tiene la culpa, definitivamente el mensaje es para el que está al frente, o sea, el espejo, entonces nadie me está atacando, nadie me está atacando, simplemente te están diciendo, mira, ¿sabes qué? tienes que hacer esto mejor porque lo estás haciendo incorrecto, tienes que mejorar, entonces no hay que tomar la situación como un ataque, definitivamente hay que sacar la basura de la mente, hay que sacarla definitivamente de nuestra mente y soltar las emociones que lo inmovilizan a uno, eso, el enojo, la represión, y no poder soltarlas, nos deja paralizados, inmovilizados, sin poder ir a ningún lado, porque nos quedamos en ese estado ahí, ahí me quedo, ah, el victimario también, soy víctima, me atacaron, yo soy la víctima, y ahí se está quedando inmovilizado, muévase, camine, haga algo, piense en algo mejor para que te puedas salir de ese estado de inmovilización, toda emoción, recuerden, y toda emoción reprimida, nos desequilibra internamente, quiere vivir usted desequilibrado internamente, siga usted con esas emociones, ese desbalance espiritual, tiene que usted, ver que le está desequilibrando, para poder ir mejorándolo, y ir nivelándolo a un estado emocional mejor, aprende a observar, y a observarte, sin juicio alguno, nos estamos enjuiciando todo el tiempo, y estamos enjuiciando a los otros, nos queremos hacer jueces, y no podemos ser jueces de los demás, simplemente dejemos ese juicio, ya no puede hacer uno juicio alguno, porque si no, ahí no nos estamos observando, y cuestiona tus valores, tus verdades, y tus creencias, puede vivir con ellas, pero no te convierte en dogma, desarrolla tu resiliencia, definitivamente hay que desarrollar la resiliencia, haz de cada situación de tu vida, una ocasión para salir más fuerte, mentalmente, se lo vuelvo a repetir esta frase, haz de cada situación de tu vida, una ocasión, para salir más fuerte, mentalmente, es mentalmente, que tenemos que salir fuerte, de esas situaciones, es mentalmente fuerte, que tenemos que salir, de cualquier estado emocional, que usted tenga, recuerde, esa emoción, o esa situación, le está haciendo a usted, más fuerte cada día, mentalmente, así que, muchas gracias, sigan dándonos likes, sigan apoyándonos, porque aquí yo me guindo, y no me suelto, porque son temas que me apasionan, y me encantan, y, y definitivamente, cada mensaje, cada situación, es poderosa para aprender, Dios les bendiga, sigan con el darro, muchas gracias, Ana, bueno, pues, si nos acabas de dar, tremendas herramientas, y bueno, dándoles gracias, a todos los, que están conectando, hagan sus preguntas, dice Karina Reynoso, las emociones reprimidas, ansiedad, son las causas de enfermedades, y como lo decían ahorita, verdad, esas emociones que no se hablan, van a salir por algún lado, entonces, ¿dónde estamos dejando que, que se nos vayan manifestando? Si no las sacas, verdad, hablando, tu cuerpo las va a sacar por algún lado, que es una de las cosas que, que está haciendo ahorita, la tierra en estos días, verdad, de alguna u otra manera, tenía que sacar eso, y nos lo está dejando saber, entonces, ahorita que estamos en un estado de quietud, en un estado de, hay que estar en casa, de, no, no puedo salir a, a trabajar, o no puedo salir a las tiendas, o no puedo salir a los restaurantes, entonces, es tiempo de concientizar, y dónde estoy parado, en mis emociones, en este momento, cuáles son las que, más están embargando, mi ser, todos los días, y en cada momento, y así me gustaría preguntarle, Adán, la verdad, en estos, en estos días, sobre todo, que estamos, viviendo, esta, esta, prueba, o esta, parte de la vida hermosa, que nos toca vivir, ¿cuáles son una de las emociones, que más te ha tocado ver, en estos días, y cómo tú las logras canalizar, o balancear? Gabi, la pregunta, es personal, en la emoción, que he tocado ver, sobre mi persona, o sobre las personas, que me rodean, pues, me gustaría, sobre tu persona, y también igual, cómo la puedes, cómo te ha tocado verla, con las personas, que están alrededor tuyo, perfecto, mira, en mi persona, gracias, a Dios, no he tenido, una emoción, así como de pánico, más bien, ha sido ansiedad, el encierro, porque el encierro, te causa ansiedad, y cómo la, la he canalizado, o la he controlado, fíjate que, el libro del doctor, Daniela Men, tiene pasos muy buenos, entonces, uno de ellos, me gusta mucho, y abrí, en un principio, esto de lo que es, respirar, sabes que respiras, hago respiros, por un minuto, dos segundos, dos, tres segundos, para llevar oxígeno, a mi cerebro, entonces, lo he canalizado, en que, ok, respiro, tranquilízate, no puedes irte, con la ansiedad, de comer, porque, porque el encierro, me da ansiedad, y la he controlado, de la forma, de respirar, y recuperar, el control, de mi persona, de decir, sabes que, no puedes hacer esto, porque va a traer, consecuencias, es así como he controlado, no tengo ningún otro control, ninguna otra emoción, como pánico, y cosas así, no, entonces, ahora con las personas, que me rodean, fíjate que, pues ahorita estoy rodeada, de mis hijos, nada más, y, pues no veo ninguna emoción, que ellos, desarrollen, porque como ven a mamá, tranquila, entonces, lo que les transmito a ellos, es tranquilidad, y esa es la forma, en que yo estoy ahí, este, controlando, no puedo irme al pánico, a los extremos, porque como ya lo están mencionando, las emociones, tanto reprimidas, o de pánico, crean estrés, y generan enfermedades, y lo que menos ahorita, queremos, es generar, alguna, algún pensamiento negativo, o alguna emoción negativa, así que, gracias a Dios, estoy muy bien, Gaby. Muchas gracias, y tienes toda la razón, Dana, estoy de acuerdo contigo, nosotros somos fuente, entonces, de mí depende, en qué emociones, son las que más, me estoy moviendo, para que todo lo demás, y lo que está a mi alrededor, empezando por mi familia, podamos desencadenar, esa paz, esa armonía, esas maneras de vivir, que no cualquier persona, tiene la oportunidad, de lograr, ese equilibrio, en realidad, y te, gracias por tu, por tu opinión, así voy a preguntarle, a señor Armando Bernal, verdad, si nos puede, compartir, las emociones, que se están viviendo, ahorita, cómo es, cómo es, verdad, o una de las, de ellas, cuáles serían, herramientas, o ejercicios, que se pueden aplicar, para un balance emocional, wow, extravenido, me escuchan, sí, ok, aquí como que se mete, un rito con la palabra, bueno, las emociones, pues yo creo que, puede ser la, como la que dijo, este, tremenda, señora Dana, esa es una, una emoción, de estar, encraustrado, de estar, controlado, de alguna manera, en casita, preocuparse, por el futuro, es, es una emoción, eh, difícil, difícil, y difícil de canalizar, porque el día a día, si nos enfocamos en el noticiero, nos enfocamos en el que dice la, la vecina, o la paisana, o, o el Facebook, eh, dice, oye, el futuro, que va a ser el futuro de mí, eh, esa, esa sensación, o esa emoción, pues sí es difícil, la manera, o una de las, herramientas, que yo sugiero, normalmente, para cualquiera, también, para cuando controlas, el coraje, cualquier cosa, se llama, cinco, cinco, siete, cinco, vuelvo a repetirlo, cinco, cinco, siete, cinco, ok, se empieza, cuando, uno es novato, cuando yo soy novato, es, respirar, contando hasta cinco, mentalmente, sintiendo como que el estómago es un globo, entonces, contamos hasta cinco, es más, hagámoslo ahorita, una, dos, tres, contemos, dejemos cinco, contemos cinco, en nuestra mente, el aire ahí, y luego, saquémosla, contando hasta siete, duramos cinco, sin tomar respiración, y luego, volvemos otra vez, a contar cinco, respirando, entonces, cinco respirando, cinco contiene la respiración, siete, sacas el aire, deshincras todo tu estómago, y de ahí, duras cinco, sin agarrar aire, y luego, otra vez, cinco, entonces, cinco, cinco, siete, cinco, y eso es lo que va a hacer, va a tener una tranquilidad, pero es una tranquilidad, se puede, puedo decirlo yo, porque cuando lo empecé a desarrollar, una tranquilidad casi espiritual, entonces, realmente, eso te hace que te conectes, te conectes con tu respiración, porque realmente, lo que estás haciendo al contar cinco, estás siendo consciente, de que estás respirando, de que estás vivo, y de que nada hace falta en tu contorno en ese momento, ¿verdad? Y eso nos hace que nos regresemos al presente, del futuro, o de esa sensación de incertidumbre, o igual, nos traigamos del pasado, de que si haya esto, esto, que se haya comprado mucho papel del baño, que se haya comprado muchas maruchas, no tuviera ahorita esta sensación, que me estoy limpiando con papel de la impresora, bla, bla, por decirles comentarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es eso, ya si estás en el futuro, en el pasado, lo que vas a hacer con esta respiración, te llega a nivel espiritual, porque te vas a concentrar en la respiración, y si vives en gracia, vas a sentirte agradecido, de que estás respirando, y de que estás vivo, y de que cuántas personas necesitan un respirador artificial ahorita, o un ventilador, para poder respirar, entonces, eso te regresa al presente, y eso te regresa a vivir en gracia, vivir agradecido, y para mí, es una de las, ahorita, de las que más sugiero, porque pues estamos solitos, estamos en casa, ya si tuvieras la oportunidad de ir con tu coach, o de ir con tu psicólogo, etcétera, pues bueno, ya serían otras diferentes, pero ahorita la que podemos hacer en casa, y lo único que necesitas, es una nariz con dos orillas o edificios, y contar mentalmente, no se nos ocupa nada más, y eso te va a hacer, y regresar al presente, y vivir, y agradecer estar vivo. Muchas gracias, señora Armando, y si ahorita, nomás agarré, los cinco minutos, y luego lo sentí, el oxígeno en mi cerebro, luego, luego, como que bajas los hombros, tienes esa relajación, y bueno, dice Fanny Reyes, para tener un balance emocional, es muy importante sanar heridas, y hacer técnicas, de otorgar, y pedir perdón, para liberarse, de todas esas emociones nocivas, saludos a todos los que nos están, escuchando y viendo ahorita, gracias por estar en sintonía, compartan, dice José Uy Sache Verde, hay que poner todo en su lugar, y sí, y bueno, también tenemos a Rita, Bárbara, Ana, Oz, muchas gracias por estar con nosotros, compartan, y bueno, me voy con la pregunta, con nuestra experta, nuestra invitada especial, del día de hoy, desde Chicago, Illinois, ¿verdad? A la señora Toni Sciomara, ¿cuáles son unas de las herramientas, y ejercicios, que se pueden aplicar, para un balance emocional, que es lo que tú, usas y nos recomiendas, en esta noche Toni, adelante. Lo que yo hago, lo que yo uso, por ejemplo, para controlar mis emociones, después de un, día de trabajo, a mí me encanta la música, solo que yo hago, es este, zumba, de esta manera, puedo sacar, una parte de mis emociones, pero, lo que, lo más importante para mí, es, quererme, a mí misma, y mostrarme flexible, ante los cambios, y por ejemplo, resolver conflictos, o tensiones, de otra persona, porque esto, me ayuda a mantener también, mi equilibrio emocional, y disfrutar mi vida plenamente, y tener la voluntad, también es la clave, de este equilibrio emocional, pero, a veces no es fácil, del proceso, pero sí podemos hacerlo, más que nada, tenemos que adoptar, una serie de hábitos, que permiten estar conectados, con nosotros mismos, como emocional, y mental, por ejemplo, cuando, cambias tu mente, y tu manera, de hacer las cosas, cambias tu mundo, también puedes, conectarte, con la naturaleza, como acaban de mencionar, ahorita, respirar, yo hago yoga, y hago esta meditación, y esto, igual me lleva, a una calma interna, que me permite, tener como, decimos, más sabiduría emocional, la otra cosa, es que, también, trato de, aprender, y enfocar la atención, en relajarme, y estabilizar, mi consciente, para estar en el momento presente, y repetir, varias veces, que es lo que quiero, hasta mantener, el enfoque, en lo que estoy haciendo, porque, a veces, mi mente, está en otras cosas, y, y no me enfoco, en lo que estoy haciendo, más sin embargo, si lo repito, de tres, a cuatro, cinco veces, si voy a poder, si voy a poder, si voy a poder, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque estoy manteniendo, mi mente, abierta, a que, sí puedo hacerlo, no me estoy negando, la posibilidad, de decir, no puedo, porque, desde ese momento, mi subconsciente, ya me está diciendo, que no lo voy a hacer, más sin embargo, si lo repito, varias veces, se va a hacer, porque se va a hacer, porque tus palabras, te llevan a este lugar, donde uno, quiere aprender, y como dice, una frase, es sabio aprender, de nuestra experiencia, pero es más sabio aprender, de las experiencias de otros. Claro que sí, muchas gracias Tony, y sabemos que tienes, un libro, aparte de que eres, maestra de ceremonia, vas a hacer, en una de las presentaciones, muy futuras, que ya están por, por venir, este, en tu libro, Mujer Osada, háblanos un poco, de él, cómo es de que tú, aplicas, porque sabemos, que es un libro, muy muy importante, y que habla, de tu experiencia, cómo ha salido adelante, cómo puedes tú, aplicar, lo que viene siendo, el balance emocional, este, junto con tu libro, y si nos pudieras, también recomendar, algunos libros, que para ti, han sido de beneficio. En mi libro, por ejemplo, hablemos de violencia, doméstica, porque soy sobreviviente, de violencia doméstica. Ahora, el cambio que hice, digamos, a base de, de toda la experiencia, que viví en mi vida, de ser, a, a, como, pues, una niña, como que, que no puedes hacer las cosas, o que te pegaban, porque lo estabas haciendo, aunque tuvieras o no, tenías la culpa, he aceptado, que tenía, tengo que vivir ahora, mi vida, y quererme, para no seguir, esa, esa frustración, que yo tenía antes, de sentirme culpable, porque tal vez, recibía un golpe. La culpable, no era yo, sino, que yo tenía, que cambiar mi forma de ver, mi forma de sentir, y dejar de confundir las cosas, el, el agradar, por ejemplo, a, a mis hijos, o el hacerlos sentir, que ellos estuvieran bien, mas, sin embargo, uno de ellos, fue el que me abrió los ojos, y me dijo, no hagas las cosas, para nosotros, hazlas para ti, porque nosotros, estamos aquí contigo, pero vamos a crecer, y nos vamos ahí, no hagas las cosas, para nosotros, fíjate en ti misma, que es lo que quieres, que es lo que deseas, de esa manera, yo entendí, que tenía que valer, y quererme, como yo era, aceptarme, como yo era, no vivir la vida, de nadie más, más que la mía, no aceptar, que otra persona, me dijera, que era lo que tenía, que hacer, o que era lo que tenía, que, que portar, o salir, o no salir, ahora, yo decido, a dónde voy, con quién estoy, y qué es lo que hago, y hacer lo que amo, pero, más que nada, aprendí, el valor, el amor, que uno tiene, entre, a uno mismo, y esa es una manera, de, de darte cuenta, que has evolucionado, y que no eres, la misma persona, de antes, y también, hay, hay un libro, que, que a mí, me ha ayudado mucho, y es de, de Miguel Ángel Verdejo, que se llama, Equilibrio Emocional, aparte, de que, claro, leo muchísimos libros, como, Una Vida con Propósito, con Rick Warren, eso es como, para qué estoy aquí, en la tierra, este libro, me ha abierto los ojos, y me ha dado, me ha dado cuenta, que nosotros, valemos mucho, pero, tenemos que darnos, el valor, y aceptarnos, tal, y como somos, auténticos, porque nadie, es igual, a nadie, y aunque seas, gemelo, aunque tengas, un hermano, gemelo, no eres, igual a él, porque tenemos, diferentes huellas, tenemos, diferentes, cosas, y no puedo usar, tus mismos zapatos, porque igual, no te sudan, los pies, como a mí, solo es, una manera, de, de ver, que ahora, puedes controlar, tus emociones, del estar en el trabajo, contenta, y no llevar, tus problemas ahí, porque, como vas a ir, a trabajar, enojada, tienes que mostrar, una gran sonrisa, aunque, adentro, tus emociones, estén, desequilibradas, o desbalanceadas, tienes que aprender, a vivir, el momento, en donde estás, y dar, lo mejor, de ti, en ese lugar, ok, muchísimas gracias, Tony, por este, compartimiento, que nos das, y sabemos, que este libro, es de, de autoayuda, y aporta, a cada una, de aquellas personas, que lo lean, alguien se va a identificar, con, con algo de su vida, ya que tú, estás exponiendo, tu vida, tu perspectiva, cómo ha salido, de todo lo que te ha, tocado, vivir, y la experiencia, de vida, y así me gustaría, bueno, aparte de darle, gracias a todos, los que nos están, sintonizando, mandando saludos, no tenemos preguntas, no veo preguntas aquí, más sin embargo, si no las estoy viendo, y alguien me, me deja saber, dice Magdalena Aguirre, gracias a todos ustedes, por inspirarnos, bendiciones a todos, Rebeca, Rodrigo, saludos, podrá mencionar, en nombre de los libros, gracias, claro que sí, ahorita, si nos los puede mencionar, ahorita, para poderlo, buscar, y el libro, de nuestra autora, invitada especial, el día de hoy, que es Tonicio Mara, se llama, Mujer Osada, y todos los libros, que estamos nosotros, sacando, cada uno de los autores, escritores, que estamos compartiendo, en esta noche, con ustedes, y los que están, también, verdad, viéndonos, y compartiendo los programas, se encuentran, en Amazon, todos los libros, de nosotros, se encuentran ahí, los pueden adquirir, y de igual manera, pueden, contactarnos, personalmente, así que, quiero dejarles, verdad, en breve, si pueden, decirnos, empezando con Dana, puedes, decirle algo, a nuestra invitada especial, Tony, o si tienes una pregunta, para ella, algo que te gustaría, añadir en esta noche, Dana. Gracias, Gaby, bueno, yo, lo que, si quiero decirle, a Tony, y a Shomara, pues, agradecerle, más que todo, el tiempo, que se está tomando, y compartir con nosotros, todos sus conocimientos, y los pasos, que ella lleva, para ir, tornando, o llevando, este balance emocional, es de suma importancia, en estos momentos, tener, gente preparada, en ello, con ese conocimiento, y sobre todo, la experiencia, que ha tenido. Gracias, Tony, y gracias a ti, Gaby. Muchas gracias, Dana. Así, le voy a pasar el micrófono, a nuestra querida Ana, si tienes una aportación, una pregunta, para nuestra invitada, Tony. Adelante. Sí, aquí estamos, no solamente felicitarla, por ese gran paso, y ser una mujer más, que da su experiencia, para que otra pueda salir adelante, porque eso es lo que somos, seres de luz, para poder apoyar a otras, personas, o a otros, que con nuestra historia, puede impactar sus vidas, y podamos sembrar, una luz, entre aquel túnel, que estamos, hemos estado muchos, así que Dios le bendiga, Tony, salga adelante, con toda esa, esa información, que tiene para aportar, y bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias, Ana, y ahora le paso el micrófono, a señor Armando Bernal, una aportación, o una pregunta, que tenga para nuestra invitada, especial del día de hoy, adelante. Pues nada, escucharla, escucharla ya es un privilegio, agradecerle, y pues que Dios la bendice, Dios la bendice, estaba viendo, alguna de las frases, de mi, mentor Sócrates, que dice, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia, entonces, yo siento que el salto cuántico, que dio Xiomara, este perdón, Xiomara, con, con su hijo, que le hizo dar un salto cuántico, y darse, y darse conciencia, eso yo creo que es lo que a ella, la, la llevó realmente, a ser la mujer que es hoy, tremenda empresaria, y pues con un libro, que yo creo que es de autoayuda, y es algo, pues realmente a otro nivel, agradecerle, agradecerle, pues el salto cuántico, y por, y por hacer que las cosas sucedan, Dios la bendice. Muchas gracias, señor Armando, y bueno, gracias a todos los que se están conectando, Alex Vadillo, Magdalena Aguirre, Guillermo Corona, Rebeca Rodríguez, bueno, todos, todos los que están compartiendo, en esta noche, sin ustedes, verdad, pues esto sería, pues no imposible, pero sí más difícil, pues no sería un programa, que se pudiera estar, este, compartiendo, y aportando, para mejorar nuestro estilo de vida, como el día de hoy, que el tema es balance emocional, y nuestra invitada especial, que es la señora Toni Sciomara, ella nos está acompañando, desde la ciudad de Chicago, Illinois, y bueno, para añadir, nada más ya para, casi ya estamos terminando, ahorita vamos a estar cerrando, con cada uno de nuestros panelistas, y nuestra invitada especial, con una palabra, de cierre poderosa, solamente para decir, hay un libro, que se llama, los cuatro acuerdos, que a mí me gusta mucho, recomendar, ese, te ayuda, porque cuando estás, a mí, me ha ayudado, verdad, en eso de, las emociones, y cómo las quiero controlar, de repente, verdad, una de las cosas, que me gusta aplicar, es, párate, analiza, escucha, muévete despacio, reconoce, y responsabilízate, esos son puntos, que me gustaría, estar añadiendo, para poder nosotros entonces, ver ese, esas emociones, que son las que más nos están pesando, cuáles son las que me están pesando, y cómo las puedo yo, cambiar y canalizar, para estar bien yo, y luego, después, viene por consecuencia, por añadidura, que los que están enseguida de mí, estén bien, así que pues, quiero recordarles, que tenemos nuestros programas, todos los días, de lunes a viernes, a las ocho de la noche, y mañana vamos a tener, un programa, súper padrísimo, como todos los que hemos tenido, con invitados especiales, y se llama, Reencuentro Interior, mañana viernes, 17, a las ocho de la noche, para que recuerden, sintonicen, este, y pasen la voz, para poder aprender todos, si tienen preguntas, o si tienen algo, un comentario, algo que les gustaría ver, que siéramos diferente, estamos también en crecimiento, estamos en disponibilidad, de que si tú tienes una opinión, y sabes que, creo que sería mejor de esta manera, sabes que estamos para aprender, aquí todos, y somos aportación, y somos crecimiento, así es que, gracias por estar con nosotros, y bueno, así me gustaría, verdad, dejar a, a la señora Tony Xiomara, si nos puede decir, qué más, le gustaría añadir, en esta noche, para nuestra audiencia, ya que sabemos, que tiene tremenda información, Tony adelante. Antes que nada, quiero agradecer, a todos ustedes, por sus hermosos comentarios, Dios los llenes de bendiciones, y desde aquí, los abrazo con mi corazón, y quiero decir, que Dios siempre trae, a la gente correcta, a tu vida, pero también tenemos, que dejar a la gente, equivocada, que se marche, y una, de las frases, que viene en mi libro, por ejemplo, dice que, yo soy la mujer, que siempre soñé, y mi frase favorita, es, amate, quiérete, y respétate, con eso me despido, un abrazo fuerte, muchas bendiciones, y gracias, por la invitación. Gracias a usted, Tony, por estar con nosotros, en esta noche, y bueno, así voy a pasar también, con nuestra querida, Dana Morales, para que nos esté, despidiendo en esta noche, y también nos dé, las plataformas, donde podemos, contactarla, cualquier cosa, que requieran de ella, sabemos que siempre, está en aportación, Dana. gracias Gaby, y bueno, las plataformas, en la que me pueden, pues, Amazon, a mí, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y pues, a mi número telefónico, al igual que pueden, visitar mi sitio web, www.dana-morales.com, y, la frase, con la que hoy me despido, es como una frase, del doctor, Daniela Men, como ya lo había mencionado, tenemos que ser positivos, todos los días, ya que nuestro cerebro, estamos, en la vulnerabilidad, de escuchar, todo lo negativo, así que debemos, de entrenar nuestro cerebro, con esta frase, hoy va a ser, un gran día, todos los días, cuando nos levantemos, de la casa, después de dar gracias a Dios, decir eso, hoy va a ser, un gran día, y, así vamos a ir cambiando, ese chip, ese switch, que tú nos comentabas, en un principio, que Dios me los bendiga a todos, se les quiere mucho, y gracias por estar aquí, en esta noche. Muchas gracias, Ana, gracias por estar con nosotros, este, y bendiciones. Ana, adelante, si nos puedes, por favor, compartir una frase, algo con lo que quieras cerrar, y también, cómo podemos contactarte. ¿Está apagado tu micrófono? Sí, hola, hola, una vez más, aquí conectados, si me pueden contactar, en, en Ana Meléndez, en Facebook, o, terapeuta, Ana Meléndez, ahí me pueden contactar, también me pueden contactar, ahí va a aparecer, mi, mi, mi correo, y mi teléfono, también pueden conseguir mi libro, recuerden, en Amazon, Mujer de Autopoder, también está, y yo solo quiero compartirles, algo así rapidito, los 10 ladrones, de la energía, de la Alay Lama, aléjate de las personas que están abonadas a la queja y a los problemas, evita las deudas, cumple tus promesas, tus palabras son importantes, aprende a decir no, aléjate de lo que no quieres hacer, y disfruta con lo que haces, descansa, date permiso de no hacer nada, deja de divagar tu mente, evita el desorden en tu vida, límpiate de las cosas del pasado, no cuidar tu salud, aléjate de las relaciones tóxicas, aprende a aceptar las situaciones de tu vida, y no perdonar, te quitará energía, aprende al perdón auténtico, rapidito, que Dios les bendiga, buenas noches a todos, gracias por sintonizarse con nosotros, y sigan compartiendo, sigan dando like, gracias, gracias, se despiden a Melenio. Gracias Ana, gracias, y así dejamos a nuestro caballero, Armando Bernal, de que nos diga, se despida con una frase, y nos diga dónde lo podemos contactar. Hola, hola, gracias, gracias, bueno, puede ser en Armando Éxitos, que es una página de Facebook, Armando Bernal, que es otra página de Facebook, en 213-305-9341, en Los Ángeles, California, y bueno, me quiero despedir con dos frases, la primera, la verdadera sabiduría, está en reconocer la propia ignorancia, entonces, al reconocer que yo sé, que yo sé, que yo solo sé que no sé nada, dijera el tremendo Sócrates, es cuando empezamos a hacernos las preguntas correctas, y es cuando realmente vamos a controlar nuestras emociones, y pues ponerlas en balance, ¿verdad? Por ahí, una parábola de, que me gustaría comentarles, un niño estaba en la playa, y había muchas estrellas de mar en la playa, y el niño estaba aventándolas, bien cansado aventando las estrellas de mar a la playa, porque ya la marea estaba bajando, y esas estrellas de mar se iban a morir en la playa, y un señor se acercó y le dijo, oye, mijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy regresando las estrellas de mar a la playa, para que no se mueran, perdón, al mar para que no se mueran, y dice este señor, oye, pero fíjate que lo extenso que es la playa, ¿cuándo vas a terminar? No vas a hacer ninguna diferencia, ninguna diferencia vas a hacer con las estrellas de mar, entonces se agachó él, agarró una estrella de mar, y la vio, y la aventó al mar, y dijo, ¿sabes qué? Por esa estrella sí hice algo, entonces, cada uno de nosotros tenemos la disponibilidad, tenemos la capacidad, tenemos el valor, y el compromiso, y lo mejor de todo, el poder, de hacer algo por alguien, realmente les incito, que ahorita que termine este Facebook, le hablen a esas tres, esas cinco personas, súper amigas, no tan amigas, o personas que de alguna manera están con algún resentimiento, y le digas, ¿qué tanto lo quieres? ¿qué tanto lo aprecias? o simplemente le preguntas, ¿qué tal? ¿cómo te ha ido de la sala a tu casa? y de la casa al baño? Es algo extraordinario, porque no sabes tú, si podemos hacer la diferencia por alguien, simplemente con una llamada. Dios los bendice, mi nombre es Armando Bernal, muy, muy buenas noches. Namaste. Muchas gracias, muchas gracias señor Armando, y bueno, una vez más, agradeciendo a cada uno de los, que estuvieron con nosotros en sintonía, a los que se van a conectar, a estar viendo este programa, que se queda grabado, ¿verdad? Para poder, este, aprender, y tomar lo mejor de él, eso es lo que nos pedimos, que sigan compartiendo, que sigan sintonizándonos, mañana, viernes 17 de abril, tenemos el tema, reencuentro interior, y tenemos una invitada especial, a Nancy Culesio, quien es periodista y escritora, y nos va a estar acompañando, desde la ciudad de Chicago, Irinois, y también tenemos, a nuestra invitada especial, Lenny, Pito Bonilla, psicóloga, ya la hemos tenido con nosotros, desde la Florida, y nuestra conductora, va a ser, nuestra autora y escritoria, escritora, Cintia Luna, así es de que, vamos a tener un panel, súper especial, como lo hemos tenido, toda la noche, agradeciendo, a Reingeniería Mental, al señor Alejandro, C. Aguirre, quien está siempre, ¿verdad? detrás de bambalinas, no sé si te gustaría, añadir algo Alex, o estás, estás bien, él con su sonrisa, este, siempre, dándonos ese apoyo, y bueno, gracias por la oportunidad, ¿quieres decir algo Alex? Ok, excelente, bueno, gracias, mi nombre es Térica Gabriela Rivera, desde la ciudad de Denver, Colorado, me pueden contactar, como Coach Gaby Rivera, en Facebook, o en mi página también, de Facebook, personal, que es Gaby Rivera, y cualquier cosa, apoyo que les pueda brindar, como coaching, alguna conversación, que quieran tener, alguna emoción, que quieran, este, sacar, o, acomodar por ahí, pues vamos a trabajar juntos, ¿por qué no? Cada uno de mis compañeros, tenemos algo que aportar, gracias por estar con nosotros, esta noche, Dios lo bendiga.